Este fin de semana se inauguró formalmente el primer vuelo directo de Cancún a Morelia, una conexión directa de ida y vuelta que ahorrará tiempos de traslado. Se busca además fomentar el arribo de turistas nacionales y extranjeros a Michoacán procedentes de la Riviera Maya. Pasajeros destacaron que viajan a Michoacán con regularidad, pero ahora la conexión directa, concretada durante el pasado tianguis turístico en Puebla, agilizará los traslados. No, pues muy bien porque ya no tenemos que hacer tantas escalas, entonces ya llegamos directo y aparte en dos horas, 15 minutos, uno ya está aquí. Y se ahorra muchísimo tiempo, estoy segura que mucha gente deja de ir a, por ejemplo, a Cancún, precisamente porque tienes que viajar a Guadalajara o México y es muy cansado el viaje. La conexión directa también facilitará el tránsito regular de michoacanos que residen en la región de Cancún. Yo soy de Michoacán y bueno, ahora vivo en Cancún, entonces vengo cada seis meses. Los usuarios refirieron que la percepción que se tiene de Michoacán en Cancún es positiva, por lo que son necesarios nuevos mecanismos que promuevan el turismo. Es muy bonito, tiene mucha cultura y muchas riquezas para venir a que toda la gente vaya de vacaciones. Se esperamos mucho, ya fuimos muy bien recibidos, encontramos una danza muy agradable a la entrada, la bienvenida del secretario de Turismo. El vuelo directo estrechará los lazos y fortalecerá la economía entre dos puntos de México, dijo Roberto Monroy, secretario de Turismo de Michoacán. La interconexión prevé un incremento hacia Michoacán de viajeros internacionales que de origen llegan a Cancún. Es un complemento maravilloso Michoacán para la gente que viene hacia la Riviera Maya. La frecuencia del vuelo Cancún-Morelia será cada semana. Para los meses de julio y agosto están vendidos todos los boletos, por lo que no se descarta ampliar la frecuencia. En el vuelo inaugural Cancún-Morelia de este fin de semana arribaron a la capital michoacana 150 pasajeros, en tanto que partieron a Cancún desde Morelia 160 viajeros. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV.